Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Hay que placer, sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Cuando en la playa la bella Lola, su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Vosotros a vos. Hay que placer, sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. La cubanita lloraba triste, porque el panchito se le murió. Los marineros la consolaban, no llores Lola, no llores no. Vosotros a vosotros. Hay que placer, sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. Hay que placer, sentía yo, cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel acto creí morir. ¡Gracias!